La Cultural Sí, hoy tenemos en nuestras galas culturales, digamos, tenemos a Anunciata Roncino, quien es artista plástica. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? La última vez fue en radio que nos vimos. Con usted en radio y con ella, y el señor Ravelo. Arvelo. Arvelo, Arvelo. Don Alejandro. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, se ha mantenido muy productiva, ¿no? Sí, estaba. Y muestra de ellos esa exposición. Y en ese intervalo estuve en muchas cosas importantes, porque fui seleccionada en la Bienar anterior, estuve en la selección de María del Carmen Osalle con las cajas pintadas, estuve también en el concurso de la Casa del Artista y me dieron mención de honor, y estuve ahora reciente en lo que hizo Timófim Enter con la Quinta Trienar Internacional de Cerámica. De Cerámica, así es. O sea, que he estado trabajando. Trabajando. Este proyecto de la individual, ¿cuándo la podremos ver? Es el próximo miércoles 13 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo. Aquí, sí. Sigo trabajando con el océano, como usted puede ver, pero con un tema único, pero diferentes composiciones alrededor de ese tema. Ahora es anastomosis entre la tierra y el océano. O sea, es una... Anastomosis. Sí, anastomosis es un... ¿A qué se refiere ese concepto, no? Ese es un término científico que realmente no tiene nada que ver con arte. Es una conexión entre estructuras distintas, pero ya sea fisiología, medicina, geología, micología, pero yo en mi mundo surreal lo quise aplicar al arte en esta exposición. ¿Cuántos cuadros se presentan? Son 29 obras. ¿Diferentes técnicas? Sí, óleo y acrílica sobre lienzo, óleo sobre sabina, tengo dos tiles de cerámica, tengo un tronco que pinté y le puse corales en una caja, y tengo también obras sobre papel, mixtas sobre papel. O sea, que va a ser muy variada. Muy variada esta exposición. María, hay un... Ese tema recurrente, ¿no? Lo del océano, sí. Ya llevo la tercera, la cuarta y esta es la quinta. ¿Hay algún soporte ideológico en esa paleta que ya se ha definido? Ya uno sabe cuándo es de María Anunciata. Realmente yo tengo una predilección por el océano. Me dicen, pero no te... Pero es que yo, cuando pongo los documentales y yo veo cómo se comportan esos seres con la solidaridad a veces y la perseverancia. Yo digo, Dios mío, pero si todos los seres humanos fueran así, esto fuera una maravilla. O sea... O sea, que el océano... A veces me dicen, no, pero tú también... ¿Por qué que tú nada más hablas del océano? Y entonces yo todo lo relaciono con el océano. En sí. Y es que realmente... Yo digo que en la mitología griega, o sea, porque la talasocracia es el gobierno sobre el mar. Y en la mitología griega, Poseidón tenía castillos en el mar. Y él salía galopando en su caballo sobre las olas. Pero si estaba contento, las olas estaban muy tranquilas. Pero si se enfadaba, desataba una tempestad increíble. Entonces yo digo que qué bueno fuera que uno tuviera esa alternativa de cuando uno no se sienta bien aquí, uno pudiera irse al océano y tener una casita allá de veraneo. Exactamente. O sumergirse, como hacemos los dominicanos, en las tranquilas aguas del mar Caribe, Boca Chica, por ejemplo. Que me encanta. La piscina más grande del Caribe. Diga, señor Ricardo. No, no, pensando en los grandes cruceros y en los grandes yatos. Hay gente que los tiene. Así es, así es. Sí. Hay gente que tiene edificios en los mares. Se pueden contar con los dedos de las manos. Su propuesta en realidad no está dirigida al mundo comercial de las artes plásticas. ¿O sí? Claro que sí. Es decir, usted vende sus cuadros. Sí, claro. No se venden todos, porque quiero ser honesta. Pero se venden muchos, se venden varios. En la noche de la exposición he tenido la dicha que siempre he vendido varios cuadros y que nunca me lo han dejado. Siempre lo que han reservado el cuadro, lo han comprado. Y después, en el transcurso de los días, también hay gente que van y les gusta y compran uno que otro y también van a mi casa. O sea, que usted no es la única seducida por los océanos, de lo que parece, tiene su público en los océanos. Claro, claro. Y va a estar hasta el 12 de junio. En el centro mirador. En el centro, o sea, que hay chance que las personas que no puedan ir esa noche, entonces puedan ver la exposición en el transcurso de esos días. Pero yo pretendo que ustedes vayan a acompañarme, porque la otra vez no pudieron. Claro, claro. ¿Hay una paleta que define a María Anunciata Aroncino en específico? En cuanto a los colores. En cuanto a los colores. Todo tiene importancia en una obra de arte. Pero lo que todo el mundo ve, y los críticos que han visto mi trabajo, es el color. A mí eso me pone loca. Tiene mucho que ver con la preferencia del caribe. ¿Pero no lo están pasando? Sí, sí, claro, lo estamos pasando. ¿Los cuadros? Como estamos conversando aquí, no nos damos cuenta, pero lo están pasando, sí, sí, sí. Detrás suyo, por ejemplo, si usted puede ver, mire, sí, han estado pasando gráficas de su obra. María, yo hablaba de los colores, y cómo se imbrica eso con el caribe, ¿no? Claro. Hay un impacto. Es que el caribe es puro color, es el sol, es todo lo que radia el sol. El sol tiene que ver mucho con los colores. Sí, así es. Por eso se refleja ahí, hay esa explosión, ¿no? Usted es asuana, ¿verdad? No, yo soy de San Juan de la Maguana. Ah, de San Juan. Donde estaba la reina Nacaón, en el Corral de los Indios. Viene la Bienal Nacional, la número 17, ¿no? Estoy trabajando para eso. Está trabajando para eso. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esta Bienal? Bueno, se han corregido algunas cosas ya en el comité organizador, yo espero que no suscite. Ninguna polémica. Esa polémica tan grande de la vez anterior, que fue terrible. Ahora se le va a dar el gran premio a un artista de una gran trayectoria, no de lo que estemos concursando. Yo lo veo muy bien. Yo, claro, claro. Yo lo veo muy bien. Sí, hay un interés del comité organizador y de María Elena de Tren, ¿no? De que sea una Bienal participativa, inclusiva, y que le dé también cabida a otras manifestaciones dentro de las artes visuales. Claro, y ahora está también el concurso de INAPA, que va a ser precisamente al otro día en Bellas Artes, la exposición de mi... Oportuna, ¿no? Al otro día, 14. Carina Grace, que en el mundo, como el agua se relaciona con el arte y hay ese diálogo. El protagonista es el agua, sí. En esta ocasión, sí. Sí, 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 porque realmente hay una gran preocupación medioambiental alrededor del agua. Claro. Ahora mismo en Estados Unidos, en California, lo que nunca se haya visto, y eso tiene mucho que ver con el cambio climático y con el uso y abuso de nosotros, los seres humanos, con los recursos naturales. Va a llegar un momento que si uno no le pone asunto a eso, que no vamos a tener agua para nada. Así es. Con la deforestación. Ahora que hablé de deforestación, que toda obra de arte, todo proyecto tiene que tener un mensaje, porque si no, no tendría sentido. Entonces, el mensaje que yo tengo en esta exposición es que haya mayor conciencia sobre los arrecifes de coral, que se han ido perdiendo ya por un 50%, porque como no se le puso cuidado desde el principio, entonces, ahora, ya sea por el acalentamiento global, por la discriminación, por la contaminación, por la no educación de los pescadores, que a veces tiran las redes y arrasan con todo, Entonces, eso me preocupa, porque si no hay corales, no hay arenas blancas, ni hay turismo sostenido. Eso es muy importante. Y yo creo que hay una artista plástica muy preocupada por el amor al planeta. Me preocupa eso. Y también la protección a las ballenas jorobadas que vienen aquí. Una activista ecológica desde la persona. Sí, me interesa mucho. Ojalá yo tener más chance para poder trabajar en eso. Bueno, el jueves, perdón, el miércoles 13. El miércoles que viene, a partir de las 7 de la noche. Podemos considerarlo todos y todas invitados. Oh, sí, todo el que le guste el arte, que le guste lo que estoy tratando. Y yo quiero que ustedes me acompañen. Claro, claro. Miércoles. El miércoles que viene. ¿A qué hora? A partir de las 7. ¿Dónde? En el centro Mirador Santo Domingo, José Contreras 209. ¿Eso no es ya Mirador Norte? No. No, eso da al Mirador Sur. Al Mirador Sur, sí, es cierto. Donde Purísima de León. Exactamente. En el centro de Purísima. No, 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 yo he estado ahí, he estado ahí. Es la directora y gestora de ese centro. Tenemos otros invitados, pero tú trataste un tema que a mí me interesa, Guillermo. Precio y obra, ¿no? Esa relación. ¿Cómo se determina el precio de una obra? Yo puedo decir que tú vales dos pesos y aquel puede decir que tú vales cinco. Bueno, no hay nada. Entonces, Soseviz, la casa esa, cuesta 13 millones de dólares. No hay nada. Ojalá yo. La relación, ¿no? Pero, o sea, no hay nada establecido para el precio. El precio lo pone el artista. Hay algunos que se desfasan. Yo estoy con los pies sobre la tierra. Como yo no soy una artista de una trayectoria ni consagrada, que tengo 16 años solamente trabajando en esto, entonces los precios míos son moderados. Ahora, yo no critico al que realmente tenga una trayectoria de 40, 50 años, puede poner el precio que quiera. Yo tendría 302 preguntas sobre ese tema, pero... Vamos a moralizar. Hoy es un viernes de galas culturales. Hay que moralizar, ojalá. ¿Qué hay qué? Que vamos a moralizar. A moralizar, claro, claro. Ese proyecto es muy interesante. Lo conocía, María, los murales del barrio Santa Bárbara. Hay un grupo de artistas que han intervenido, ¿no? Este barrio y lo han convertido en una gran galería. Sí, 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 leí algo, sí. Bueno, pues con ello vamos a conversar después de usted. Ay, pero qué interesante. Y yo sé que a usted le gustan mucho los murales. Sí, claro. Sí, sí. Gracias, María. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le gustan los 13 de mayo allá en el Centro de Cultura. María Anunciata Roncino. Roncino. Encantada de recibirla. Igual. Con este individual tan interesante. Gracias. Encantada. En breve, del regreso de este... Los murales del barrio. De este pequeño video cortina, según nos dicen. Voy para el barrio. Los jóvenes que están muralizando la ciudad van a muralizarnos aquí en Ojalá. Ah, sí, en Ojalá. Tus ojos me han dicho tanto que en mi ser. Si me da dicha o quebranto tu querer, siempre será una quien meterá esta bendita ilusión. Y esa amarga de tu lugar, es tu sonrisa de ayudar a flotar. Amor. 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 Déjame quererte, aunque no me quieras. Déjame tenerte, porque siempre sueño en pis y verás. Solo sigo amarte Por siempre adorarte